Bienvenidos a un nuevo canal aquí en TrendyZoo, mi nombre es Susana Domínguez para quien no me conozca y hoy traemos un haul donde predominan faldas blancas y vamos a elegir una, así que ¡empezamos! El verano está a punto de llegar, chicas, y yo estoy en busca de mi falda blanca perfecta, una falda larga y que me guste como me queda. Empezamos la selección con la falda de Zara, que es esta de aquí. La podéis encontrar en la tienda o en web, yo me la cogí online. Decidiros que he cogido la talla M y que la falda vale 39,95. Os dejo luego todas las refes en la cajita de descripción. La verdad que fue un flechazo, vi la foto de la página web y me gustó muchísimo. Pero el precio, la verdad que 40 euros es algo excesivo, así que vamos a ver si realmente merece la pena lo que cuesta. Ahora, empezamos el haul de hoy con la falda de Zara. Es esta faldita, la veis que es bastante larguita, me queda justo por encima del tobillo y que os cuento de ella. Lo primero es que hay bastante diferencia de color entre el top, que es blanco blanco, y la falda, que es blanco roto. Es decir, si te la quieres combinar, pues por ejemplo, con la camiseta de Shen que os enseñaba la semana pasada, que si no habéis visto el vídeo podéis ir a verlo, quedaría genial. Pero con un top como el que llevo, que es blanco blanco, pues no, está bien. A mí particularmente no me gusta, pero bueno, para gusto los colores, chicas. ¿Qué más os cuento? La faldita tiene unas tablitas en la parte de aquí arriba, de manera que da volumen. Además, en la parte del bajo también lleva ciertos triángulos, como este que estáis viendo ahora mismo ahí, que hace también que la falda tenga una caída brutal. Es bastante larguita, que a mí me queda por encima del tobillo, lleva su forro a la misma altura, o sea, tiene el mismo largo el forro que la falda. Maravilla de Zara. La falda vale 39,95, es decir, barata no es. Eso también lo tenéis que tener en cuenta. Y yo me he cogido la talla M, pero me va bastante grande de cintura. Y no sé si cambiarla por una talla S, probarla, no sé qué hacer, si quedarme con la falda. Es decir, hay varias cosas, porque he visto más faldas que eso va el haul de hoy. Y quiero probarme el resto. Esta es la máscara, de calidad bastante buena, es muy buena. Pero claro, no sé si me la voy a poner lo suficiente como pagar 40 eurazos solo en la falda. Así que no sé vosotras qué pensáis, pero bueno, de primeras os digo que a mí me gusta mucho. Mira, tiene varios cortes. La falda tiene varios cortes. Ahí tiene uno. Aquí tiene otro. Aquí tiene otro, porque tiene varios, como varios paneles, ¿vale? Y luego lo que sí que tiene también la cremallera de aquí al lado. Va con cremallera, no va con elástico de la cintura. Bueno, pues dicho todo esto, esta es la primera falda y ahora vamos a ver la siguiente. Vamos ahora con la segunda falda que he elegido. En esta ocasión me he pasado por Lefty's y allí he cogido una falda. Me he pasado también online porque no he tenido tiempo de ir a tienda. Pero iré. Decidiós que he cogido la talla M, que también es mi talla habitual. Y que la falda de Lefty's vale 14,99, 15 euros. Es una falda larga, yo creo que es igual de larga que la anterior. Y es diferente en cuanto al diseño. Así que no os voy a hacer esperar. Vamos a salir de dudas y nos vamos al espejo. Bueno, chicas, me he cambiado de top y también de falda. El top que me he puesto ahora es un top que no es blanco blanco, es blanco roto. Y la falda sí que es más blanca que la de Zara. Pero la verdad que el top le queda fantástico, no le queda nada malo. La faldita esta que veis ahora de Lefty's, deciros que me gusta muchísimo. La caída es diferente a la de Zara. ¿Por qué? Porque esta también tiene los pleguitos, estos que os digo, la cintura. La cinturilla es más ancha, la de Zara era más estrechita la cintura. Y lleva la cremallera por detrás. En lugar de aquí en el lateral que llevaba la de Zara, esta la lleva por detrás. ¿Qué diferencia veo yo así a primer vistazo? La diferencia está en la caída de la falda. Esta no tiene el vuelo que tenía la de Zara. ¿Por qué? Porque no tiene esos pliegues triangulares que os enseñaba antes. Esta no tiene paneles, ni triángulos, ni nada. Entonces, la falda queda con más caída. La otra estaba súper guay porque es que tenía muchísimo vuelo. Y esta, sin embargo, pues es más recta. Pero a mí me gusta muchísimo. Y ahora, con el precio, no me digáis. La de Zara vale 36 euros. Y esta sale en 15. Son 21 euros menos. Yo creo que por el precio que tiene, la verdad, que esta merece muchísimo la pena. Pero, ¿qué os cuento ahora? Que talla grande. O sea, yo me he cogido la talla, la talla M y fijaros. Me queda de grande todo esto. Así que, como creo que me voy a quedar con esta, me voy a pedir la talla S. Porque es que esta me queda enorme. O sea, no, vamos. Que no me puedo quedar con la M porque me va súper grande. En fin, que le doy una probada a esta falda. Esta falda me encanta. Y luego lo que es el tejido. Es un poco rollo porque es popelín. Y ya sabéis lo que es arruga eso. Una barbaridad. Pero bueno, que la planché hace ya, yo qué sé, bastantes días para hacer el vídeo. Que he tardado bastante en grabarlo. Y sigue la falda bien, ¿eh? La he tenido colgada en el armario. Con otras prendas ahí un poquito achuchurridas. Y no se ha arrugado muchísimo. Así que, a ver ahora, cuando empiezo a usarla. Cuando llegue mi talla. Cuando empiezo a usarla en el futuro. Si de sentarme, se arruga mucho o no. En fin. ¿Qué me contáis? ¿Os quedáis más con la de Zara? ¿O esta de Lefty's os gusta más? Bueno, que me he quedado otra por enseñaros. Venga, vamos a la última. Y vamos a ver la tercera y última opción. Es una falda de Shane. La podéis encontrar por 15 euros. También larga, pero en esta ocasión es diferente al tejido. Es un tejido ligero, más de verano. Lleva forro. No creo que transparente. Y vale 15 euros también. Tenéis dos franjas de precio y tres faldas. Diferentes entre ellas. Vamos a ver cómo queda esta. Vamos con la última falda blanca. En este caso es una de Shane. Os cuento la falda. Me he cogido mi talla habitual, que es la M. Y valía 15 euros, pero con el código descuento que pillé, me salió en 9,45. La falda es esta en cuestión. Es blanca blanca, pero es diferente a todas las demás. El tejido es un tejido muy ligero que suele utilizar Shane. Lleva también forro a la misma altura que la falda. No es corto, es un forro largo. Y yo tengo, por ejemplo, vestidos de cortos y vestidos del año pasado, que son de este tejido. Mirad, es asimétrico porque, bueno, lleva como, no son volantes, como tres capas, tres pliegues, pero va así asimétrica la línea. Y luego la parte de la cinturilla, esta sí es elástica. Yo, de hecho, creo que una talla menos me viene mejor. Que también cogería la talla S, porque el elástico, como que vas andando y no me sujeta muchísimo. La falda está muy bien por el precio que tiene. Me gusta mucho. No transparenta. Llevo ropita color bisón. Pero deciros que no transparenta nada. La verdad que con el forro, hombre, no me voy a poner unas braguitas de flores. Pero que te pones una ropita entera normal, no se transparenta nada. A mí me gusta muchísimo la falda de Shane. Pero ahora puestos a elegir de las tres faldas que me he probado. La que más me gusta de las tres es la de Lefty's. Vale 15 euros, pero tengo que ir a por una talla S a la tienda, porque la talla M me va grande. Así que, que de faldas blancas ya está resuelta la cosa. Y ahora os voy a enseñar dos camisetas. Dos camisetas de Zara, que tengo muchas ganas de mostraros mi opinión sobre ellas. Ahora os voy a enseñar dos camisetas que he cogido en Zara. ¿Os acordáis de las camisetas que os he enseñado en el haul anterior? Bueno, pues son también tipo nadadoras, pero diferentes. Por un lado está esta blanca. Esta sí que es blanca blanca, no como la que os enseñé la semana pasada. De precio, vale 9,95 y yo me he cogido la talla M. No me gusta mucho el que tenga estas roturas, que ahora cuando me las pruebe a ver si las enseño en el espejo. Porque parece que está la camiseta vieja, pero bueno, es que es el diseño de la camiseta. Así que, queda bastante metida hacia adentro por aquí. No sé cómo me quedará, pero vamos a mirarla. Y también os voy a enseñar esta otra, que es un color diferente al que yo creía que iba a ser. Porque es un marrón que nunca he tenido ninguna prenda. En este color no es santo de mi devoción. La podéis encontrar por 4,95. Esta camiseta la tenéis en más colores. Y no se lo digo, luego cuesta, me sorprende. Así que, os las enseño en el espejo. Llega el turno de las camisetas de Zara. Y empezamos con esta, que esta sí es blanca blanca. ¿Os acordáis la que os enseñé la semana pasada de Shane? Bueno, pues esta de Zara me encanta el color. Además, fijaros, es nadadora, pero es lo que yo decía la semana pasada. Que aparte de esta de aquí, es más metida hacia adentro. No queda así como tan recta. Y me gusta muchísimo. Vale 9,95, que no es un precio barato. Si tenemos en cuenta que viene como desgastada, porque es una camiseta nadadora desgastada. Pues lleva así como sus roturas. Pero bueno, que está muy bien. El color me gusta. El blanco este me encanta. Y la verdad que me la voy a quedar. Llevo la talla mía, la talla habitual. Que es la talla M. Y me va perfecta de talla. Así que os voy a enseñar el otro color que he cogido. Es diferente modelo, ¿vale? No es el mismo modelo. Yo os lo enseño ahora. Mirad, chicas. Esta es la otra camiseta. Es un color marrón. Pero es diferente al color que os enseñé la de Shane de la semana pasada. La parte de aquí arriba es más finita. No sé, la veo diferente. Como más elegante que la primera blanca que os he enseñado. Pero la camiseta, deciros que es crop. Es bastante larga. Ahora mismo lleva una falda. Que es subida de cintura. Por lo tanto, pues bueno. Queda bastante bien. Pero lo tenéis que tener en cuenta. A mí lo que no me convence sobre todo es el color. Que iba buscando otro tipo de tono. El precio es buenísimo. Además, eso sí. Este modelo la tenéis en varios colores. El precio son 4,95 o 4,99. 5 euros. Y está muy, muy bien. Es una camiseta súper básica. Que la vais a utilizar en verano muchísimo. Y que, bueno. Deciros que sí. Es lo que vais buscando en Zara. La tenéis. Fichadla. Porque esto al final acaba agotándose. Porque es un básico. Y además está muy bien de precio. Así que con esto nos vamos a la cama. Que me queda una cosita más que os enseñaron. Y nos despedimos. Y ahora vamos con lo último que os voy a enseñar. Chicas. Que son las últimas gafas que han llegado a mi casa. Deciros que me gusta muchísimo el color. Había dos modelos totalmente diferentes. El uno del otro. Pero el color era el mismo. Al final me decidí por estas. Valen 9,99. Y es que me encantan. Están súper estrenadas. Las uso muchísimo. Y me parecen una maravilla. Así que quería. Bueno. Pues enseñarosla. Para ver si vosotras estáis interesadas. También ahora para el verano. En estas gafas súper chulas. Y bueno. Pues en este caso. Os dejo la refe. En la cajita de descripción. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Y si habéis venido por primera vez al canal. Y os ha gustado. Pues suscribiros. Y darle a la campanita. Para que os envíen la notificación. Cada vez que suba un nuevo vídeo. Dejadme en comentarios. Ayudadme con el tema falda. Aunque creo que lo tengo claro. Ayudadme. Decidme cuál es la que más os gusta a vosotros. Y nada chicas. Que ya sabéis que tenéis mi Vinter. Mi Instagram. Mi día a día. Lo voy subiendo dentro que puedo. A través de Instagram. Pero que cualquier cosita. Me escribís por aquí. Que yo suelo ir mirando los comentarios. Que os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Con nuestra frase entonces. Pedimos. Vive la moda siempre. A tu manera. Adiós. Adiós.